bienvenido a casa hermano mayor no puedes quedar conmigo porque no tienes expresión a que jode pues un poco sí seis días más aún queda fuera nada te llama la atención vale a ver quién está está jugando desde la habitación emulador no es vita tv no se llama playstation tv pero vamos es la vita básicamente tú no querías quedar por las noches ahora quieres quedar por la mañana anda y veste a la mierda a no espera dachi ahora quería quedar por la mañana bueno da igual a ver si está espérate hoy es sábado hoy hospital no hay me parece no hay nadie a sonrisas coño desde lejos parecías teddy me habías preocupado sonrisas quiere quedar ya no subía automático de nivel me parece así que quedar con él merece no espera todavía subía ya todavía sube no merece la pena quedar contigo por la noche me querías engañar estúpido capitán sonrisas y ya cogí bichos tengo que cogerlos por la noche si puedo aparentemente es mejor no hay nadie realmente para quedar porque mis miembros del equipo que me merecería la pena quedar con ellos por la noche no están así que nada leer trabajar podemos ir a ver a los parroquianos tal vez voy a ver si puedo ir al hospital no puedo ir al hospital qué hacemos podríamos leer podríamos trabajar desde casa a lo mejor acariciar al gato o algo qué hacemos rápido 1 2 y 3 reta porter ok leer algo de entendimiento expresión expresión sería guay poder leer coraje que no me hace falta para nada entendimiento conocimiento y expresión conocimiento no me hace falta para la expresión sí conocimiento dirigencia que más tenemos por aquí conocimiento y coraje coraje no hay nada realmente útil de estos algo de expresión o entendimiento con los libros del profesor abusado este entendimiento expresión serían las cosas mejores que subir y si no supongo que leeré los ocha way divine way el camino del ramen expresión o conocimiento que leo porque o sea expresión o entendimiento porque no puedo combinar las dos en un solo libro no hay ninguna combinación así por lo menos que tenga por ahora así que mirar voy a subir expresión el camino ocha el segundo libro va a tardar lo mismo en leerse así que empieza por el principio que si no es como raro empiezas a leerte el camino ocha varias ceremonias del té de muchas religiones se describen aquí en gran detalle hay más religiones con ceremonias del té estúpido té sientes que podrías enseñarle a alguien sobre cómo hacer ceremonias del té ya que has terminado de leer lo de leer rápido puedes leer dos veces en lugar de una pero aún quedan páginas para otra vez vamos a empezar a subir la expresión que nos falta y además ceremonias del té que siempre es bueno tienes el día libre de la escuela esperas a que en auto se recupere que deberías hacer el domingo tienes que preguntarlo teléfono hola soy yo no te había visto todavía con ropa distinta hola soy yo ¿quieres ir a comprar conmigo hoy? estoy en... tengo ganas de comprar algo por supuesto ver el enlace social o pasar enlace social me da a decir que está a nivel 2 o sea que nada más está a nivel 2 quedar con ella o no quedar se puede comprar lunes y martes o sea que hay que subir enlaces sociales copón pasamos de ayebihara wow creo que hay consenso ayebihara no ok adiós entonces ahí ha colgado seguro que eso no le ha molestado en absoluto te das cuenta de que no has comprado nada de tanaka así que vamos a comprar de tanaka puede que quedar con ayebihara no fuera subir enlace social y sé que había un evento bastante entretenido pero habéis dicho que no así que que os follen comprar escuchas una canción irritantemente pegadiza aquí está tanaka a través de las ondas para ti hola a todos bienvenidos a las increíbles comedias de tanaka el portador de tus deseos estos son las increíbles comedias de tanaka el show de teletienda que transmitimos en vivo para ti garantizamos que tu compra sea de tu satisfacción a un precio justo de mercado ahora introduzcamos los productos disponibles durante tres días un arma para kanji el escudeto de la muerte sea lo que sea un escudeto la felicidad viene directamente hacia ti se llama de la muerte como puedes decir eso oh dios mio no porque es incredibilidad y añadiremos gelatina de wasabi que buena idea dijo nadie a tu escudeto de la muerte por 28.800 comida de dieta pierde peso de forma instantánea añadiremos lo que quiera ser eso por pasta estos productos son tan populares que voy a comprar el arma sin lugar a dudas tengo comidas de dieta que me has puesto de regalo de otras cosas paso de tus comidas de dieta has comprado la cosa esa de la muerte el escudo de la muerte wow hemos vendido todas nuestras existencias gracias por vuestra participación tenéis otra oportunidad de comprar el próximo domingo de tres días suena la canción irritantemente pegáis otra vez y apaga así que le follan y los Power Rangers que se llaman de otra forma Neo Featherman vuelven a estar en la antena como siempre vamos a ver quién hay ahí seguro que no y paso de tus verduras tengo ya un montón la vieja supongo que estará es domingo suele estar los domingos sin embargo el otro día que era el día de los ancianos pasamos de ella pero está estar está y no tenemos para darle comer al gato así que me voy yunes yosuke pero yosuke no subía no está listo para subir sería mejor quedar con él por la noche tedy está poniéndole gasolina al traje supongo marina puede oye riset tú subes riset riset no riset ya me pide quedar dos veces con ella así que por la noche sería mejor quedar no por el día para que por el día poder quedar o quedar con marie cuando como generalmente es un evento con todo el equipo suelen subir todos suelen subir todos para dejar disponible la siguiente subida digamos kanji sin embargo sí que quiere quedar y no sé si podía cuidar chiquillos o no me voy a arriesgar voy a cazar bichos por la noche los críos a lo mejor se podían cuidar críos a lo mejor sí que se puede no es el sábado el último día pues nuestras opciones son kanji o kanji o puede que kanji qué preferís hacer kanji aunque él es básicamente nuestro último ah no la abuela kanji o la abuela perdón perdón la abuela también quiere quedar reset podemos quedar con la abuela también o pasar de la abuela y quedar con kanji vieja o kanji kanji o kanji vale vale vean nimes enpai tienes algo de tiempo libre tengo un cangrejo ermitaño así que vamos genial kanji parece feliz hey hemos matado a la abuela y la hemos tirado al río ¿dónde está la abuela? el río samegawa sin abuela no me puedo sacar este sitio de la cabeza me sigo preguntando si ese conejito que el crío tiró podría haber acabado en la orilla por aquí si lo encuentras simplemente se sentirá mal oye ¿por qué no pasas página? estará en el mar el conejo ya a estas alturas han pasado semanas no es que me vaya a meter hoy ni nada hey mister señor ahí estás chanachan estaba realmente feliz he estado buscándote desde entonces mira crío deja de llamarme ah olvídalo ¿puedes hacerme alguno más señor? mi madre realmente quiere uno y la madre de sanachan también dicen que te pagarán ¿pagarme? no necesito eso no es como si fuera un profesional a esto mi mamá quiere un gato y la madre sanachan quiere un perro ah ¿por qué? sigues atormentándome y mi profesora quiere un cocodrilo rollo porque por supuesto que quiere un cocodrilo rosa estúpido cocodrilo rosa un cocodrilo rosa ah como el de aquel libro ¿todo el mundo conoce ese libro? está bien entonces lo haré en algún momento ah gracias recuerda me lo prometiste cuando pensaba quedar con kanji no esperaba que el cocodrilo rosa viniera a atormentarme precisamente situación extraña en la que me he metido ¿verdad? es bueno para ti ¿no estás feliz? suena como una molestia un cocodrilo rosa en serio es bueno para ti ¿no estás feliz? o suena como una molestia adiós en persona 5 habrá algún cocodrilo rosa en alguna parte como si lo viera es bueno para ti ¿no estás feliz? o es una molestia no deberías hacerlo de hecho que les follan a todos ¿no estás feliz? no lo sé de verdad no lo sé realmente cuando estaba en la escuela elemental arreglé la cartera de un compañero de clase una vez de una compañera de clase una vez pensándolo supongo que el que me gustaba solo lo hice para hacerla feliz pero el próximo día las niñas estaban riendo de ella se estaban burlando de ella lloró no entendí por qué pero sabes pensaba que había hecho algo mal así que nunca pensé que me darían las gracias por estas cosas se siente bien escuchar gracias así Kanji está riéndose como un borrego sientes que entiendes a Kanji un poco mejor gracias cangrejo emperador se han llegado a nivel 6 su persona mejora wow power charge ahora sí que sí ahora sí que tenemos fiesta vamos a meterle palizas a los jefes pero en plan injusto ahora es cuando sabes que regenerar uno te lo puedes meter por el culo no es realmente útil ahora es cuando vienen las palizas bueno tengo que pirarme tengo que ir a la estación de okina a la tienda de tejidos tengo... no me queda material así que tu familia no tiene una tienda de tejidos ok vale pues nada has visto como Kanji se iba y tal tu madre tiene telas para aburrir no se lo puedes pedir a ella de verdad ah sí que estás en casa fantástico y tú no subes de nivel pero hay que quedar varias veces así que es comprensible hay que quedar con dojima tal vez las verduras aún les quedan un par de días supongo nada y en la nevera podemos terminar el libro que estamos leyendo o vamos a ver si hay que quedar con un millón de personas todo el mundo necesita quedar por la noche ya salvo una o dos personas Yukiko definitivamente necesitas quedar con la noche por ella por la noche con ella Chie está ya al máximo o sea que realmente no tiene utilidad y menos por la noche porque solo quedamos por el interés que conste solo siempre por el interés aprovechémonos lo máximo posible y bichos Yukiko sería una idea y no hay ningún otro trabajo ni nada por fin ahora tiene que darme algún bicho bueno por favor Yasolokus no no esta sí una un bicho bueno merece la pena solo ha hecho falta venir de noche y hacerlo perfecto bueno pues mañana llueve hoy quedamos con Yukiko o leemos o qué o trabajamos no se puede ir hoy a la enfermería así que qué hacemos 1, 2 y 3 ya venga ¿qué hacemos? venga copón aunque a lo mejor mañana llueve pero no me dejan salir porque va a haber que mirar el canal de medianoche lo cual sea una putada leer 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 guardar pues vámonos no al distrito norte definitivamente no al distrito norte vámonos gatico pensar siempre que por la noche acariciar al gato es una opción y nunca lo hacemos la expresión está muy bien pero enlaces sociales es más importante yo solo digo pero bueno que nos pilla el toro sigues leyendo las ceremonias del te a casco porro conocimiento ha incrementado mucho es mentira hasta el máximo y mi expresión ha aumentado pero no ha subido lástima quiero que suba esa expresión llueve rayos y retruécanos por la noche por favor dime que por fin llegará el día en el que guardo dos veces ahí súper seguido y podré pescar al guardián bueno 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 esta vez la estás mirando de boca tu frase tiene que ser nueva ah sensei tengo miedo hay algo terrorífico mi sentido teddy está detectando peligro es una alerta roja pero ya casi es hora de trabajar y no puedo irme sin pasar por ahí que debería hacer también hay un camino por atrás lo que creas que es mejor hazlo lo mejor que puedas o piensatelo es el sentido teddy es como spiderman pero en plan oso a por ella tigre está bien no me echaré atrás ni un pelo pero que se supone que tengo que hacer todavía no lo entiendo pero esto se siente peor que una sombra que mal pues mira puedes hacer como yo tú 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 y te vas por atrás y ya está joder y está la otra loca pero vamos esa loca no te acosa el caso es que está la tía del drama se puede quedar con ella por la noche también solo que no me aparece últimamente nunca así que nada me gustaría no tener que repetir días un momento está lloviendo ahora la tía del drama es una opción de repente que le den a por las noches tampoco creo que pueda hacer muchas cosas mejores hice esto en clase de química arroz has hecho arroz en clase de química no sé por qué no me fío sabes que está lloviendo vamos a pillar el bicho no a ver nadie más podemos ir a el podríamos ir a a ella pero sabéis que me faltan tan poco para subir las habilidades que creo que ya no merece ir a ir a ella salvo cuando lo tengamos todo y podamos comer de gratis solamente para que nos den un logro y para decir jódete a ella si se llama ella el tío que no lo sé pero bueno así que creo que a ella ya no merece la pena ir bola de luz o de rayos o de discoteca estúpido maneki neko como te quieras llamar ven aquí o neko shogun de hecho pero creo que podemos quedar con la frente nada más y será lo mejor vámonos de fiesta al hospital conozco una enfermera que a lo mejor nos puede hacer algún favor no la verdad sea estúpido gato hasta que no tenga nuevos compañeros de equipo ni siquiera me va a molestar en entrar a lo de las estas podemos ir a ver a heisenberg ya no porque el perro me traicionó y la técnica que definitivamente quería no la tengo y aparte lo mejor es ir con una sola persona para asegurarte de que consigues la carta que quieres vámonos a la frente no hay absolutamente nada más que hacer en el pueblo cuando llueve salvo pescar por las noches se puede pescar por el día pero se pesca por la noche mejor copón frente vamos a practicar drama muchísimo drama en la vida real no sé si me voy a poder pasar me pasaré si puedo sabes que es mentira vamos al hospital derecho si no va a estar tanto drama tanto drama uh esto sube expresión ha merecido la pena vale drama mola qué de fiesta eres alta de cojones o es cuando estás sentado has hablado con yumi un rato fantástico partyhard no me ha dicho que vaya a subir estúpida y deprimida yumi no tengo gente de la luna o del sol mierda no tengo persona del sol da igual por la noche puedo quedar compensada he ido a comprar el frigorífico está lleno de comida que podemos estropear cuatro días para las verduras podemos cocinar podemos dojima está lloviendo nada se cancelan los planes fuera fuera no hay nada que hacer vámonos no a casa maldita sea al río me paso es el momento hay están cayendo rayos y de todo es una señal de dios para que pesquemos por fin Zeus se ha enfadado y ha empezado a desatar su ira con el mundo para que pesquemos de una puñetera vez puede atraer un montón de peces grandes esto es peces grandes o el guardián por fin de una puñetera vez vamos guardián esto es el guardián está haciendo las cosas del guardián y esto va a ser duro y hace un montón que no pesco ven aquí estúpido guardián estúpido y atractivo guardián dame un beso ven con papi la parte roja es gigante porque es el guardián eh, quieto eh, Toby vuelve aquí eh, eh, eh ¿a dónde crees que vas? jaja, vengo no, no bicho malo no, no estúpido guardián ya vendrá ya cuidado que la puedo cagar no, no es que se va un montón o sea, es ridículo le gusta lo rojo una cosa loca me cago en ven no tengo que aguantar más o menos aquí y esperar a otro triángulo y no cagarla que a veces no le doy pero estoy vigilante y un poco estreñido ey estúpido y atractivo guardián míralo mira que pez monstruos de río ahora sí has cazado al guardián has tenido primero que hablar con un viejo para oír los rumores de cómo hay un pez que devora hombres y aquí está has cazado al guardián ya ha costado más que la hostia ha costado más que la hostia que llueva ya que tienes diligencia puedes pescar continúas pescando por supuesto que sí pero no pienso gastar estos bichos ahora porque se los puedo dar al pez al otro pez cago en su padre y ahora esto no mira esto es un pez grande pero no va a tener nada que ver porque es el estúpido guardián dáselo al gato creo que no creo que el guardián no se puede dar de comer al gato pero a lo mejor sí habría que intentarlo solo por joder y a lo mejor tendríamos que pescarlo otra vez mira la parte roja no es nada esto es juego de niños eh ven con papi al gato seguro que le gusta y seguro que quiere más el desgraciado si no se hincha nunca pesca otro si puedes porque necesitas otro mentira solo se puede pescar uno que yo sepa y aparte el otro que necesito es de mar ahora ahora que por fin le voy a poder enseñar al guardián al viejo ahora es cuando voy a poder empezar a pescar empezar a pescar en el mar y en el mar hay otro guardián ups botón equivocado he decidido no pescar ese pez sin querer pero necesito al guardián del mar que es más grande y más cabrón porque es del mar es como Godzilla mierda puta le he dado sin querer al círculo antes yo no sé pescar yo tontito he pescado al guardián de folla pero que conste el guardián es un objeto que se puede usar y después de enseñárselo al viejo nos lo podemos comer y podemos cocinarlo y cagarla como las hamburguesas eh tú vuelve aquí le da el triángulo si es un recuento de votos van a costar más pescar una trucha que un guardián última vez pescamos peces grandes porque pez grande ande o no ande aquí tengo bichos para aburrir pero madre mía en septiembre he cazado al guardián que tarde por dios se puede pescar mucho antes pero claro días de lluvia no ha habido no sé por qué ha habido sequía este año pero creo que lo pesqué para junio o julio como mucho en la otra vez yo por mi cuenta ¡Ey! tengo un guardián en el bolsillo y... sí significa lo que crees que significa, Rise ¿quieres comprobarlo? ¡Eh, Senpai! justo lo que necesitaba Rise se ha metido debajo de tu sombrilla ¡Ah, este viento! me compré un paraguas nuevo y ya se ha roto pero supongo que había una parte buena senpai... o sea, Rise espacio personal ¡Ey, Senpai! si no te... currucas un poco más se te va a mojar el... los hombros estaré bien ¿no crees que la gente hablará? estoy más sexy mojado y con un guardián en mis pantalones estaré bien ¿no crees que la gente hablará? estoy más sexy mojado el caso es que la respuesta son no, no me voy a juntar más contigo en ninguna de ellas estoy más sexy cuando estoy calado no me puedo creer que hayas dicho eso tal vez no debas decir cosas de esas delante de otra gente creo que podrías asustarles o un poco alejarles fabuloso sí, pero ahora tienes la imagen en la cabeza eh... esta humedad está arruinándome el pelo honestamente, para ser una idol el pelo tuyo no me parece súper espectacular del infierno o sea, siempre las cosas en plan anime son todos ideales de belleza y reales a casco porro pero tu pelo no me parece lo más comercial posible ¿sabes lo que te quiero decir? te imaginaba con lo del idol y todo eso una imagen un poco distinta no sé, el pelo es como raro eh... estaba... recibiendo algo de abuso de todas las sesiones de fotografía de las revistas en las que he estado así que es un poco frágil no lo parece, honestamente pero vale no sé, siempre el pelo de Rick se me ha parecido raro con lo de, uh, idol, idol eh... su pelo no me parece nada del otro pueblo pero vale ¿cómo le habrá ido a Teddy con sus aventuras? y desventuras aún está en ello, fantástico oye, ¿tú subes o no subes o qué pasó el otro día? no, sigue sin subirse, desgracia pues nada, la frente quiere quedar y tal y creo que hoy... vamos a hacer la mañana, supongo y vamos a dejarlo ya Yukiko no sube porque no quedamos con ella el otro día vamos a enseñarle el guardián enseguida pero ya que estoy voy a mirar Kanji no subes, ¿verdad? tienes que ya no subir no, Kanji tampoco sube tenemos que quedar por la noche con la gente no podemos retrasarlo más, por dios que tenemos a todo el equipo ansioso vamos a enseñar guardianes a extraños bueno, viejos en ríos pero puede que tengamos que quedar con alguien que no tenga el enlace para subir porque creo que no hay nadie para subir abuelo o puede que con el zorro aunque con el zorro deberíamos quedar un día de lluvia ah, eres tú, has sido capaz de pescar al guardián ya lo creo que sí mira esto desabrocharse los pantalones oh, vamos a echar un vistazo, ¿vale? oh, increíble aunque un poco raro parece que has sido capaz de... parece que te había juzgado bien ¿sabía que podías hacerlo, chico? soy un hombre de palabra así que... toma este palo, este... caña de pesca piensa en esta caña como en mí mismo, ¿vale? cuídala bien cuídala bien has obtenido caña de pesca para el mar tú puede que seas capaz de hacerlo aunque he pasado toda mi vida perseguiendo a ese pez legendario creo que tú serías capaz de traerlo a casa lo siento, chico no pretendía emocionarme olvida lo que he dicho y disfruta ahí fuera con los peces en los pantalones y nos ha sacado a su palo efectivamente pez, o sea, peces tengo peces para el gato quita pequeño y gato que no quiere comer truchas, vale truchas está bien pero no te pienso dar el guardián otro pez, venga, maldita sea nos hemos vuelto locos otra trucha quiero terminar tu comida de una vez nada, otra... tres veces el mismo día, venga la casa por la ventana un pez grande maldita sea, no tiene fondo sabes qué, se acabó por hoy opciones honestamente no lo sé Adachi no está listo para avanzar vale, ha llegado el momento nadie está listo para avanzar vamos a quedar con alguien que no esté listo para avanzar ¿con quién quedamos? a lo mejor podemos cuidar chiquillos ¿qué día es? martes oh, momento es martes no he comprado o quedar con yosuke para mercagon ¿qué misión tienes ahora? ya, estás empezando a parecer un auténtico intelectual eso es genial dime, ¿tienes un momento algo en lo que me gustaría hablar contigo? nunca son buenas cosas he ido y me he comprado una gran librería ahora puedo atesorar mis libros eh puedo poner mis libros a la vista después de que los haya leído voy a dejar de darte piezas de mi colección lo siento bueno, te daré una más pero esta será la última vez ¿me oirás? vale ¿te escucharás? ¿me oirás? está bien esto no es auténtica no es realmente una petición piénsalo más como un juego quiero ver si recuerdas lo que mis libros te han enseñado está bien, vamos tienes que responder cuatro preguntas seguidas ¿está bien? una quest de... una misión de memoria literaria pregunta número uno ¿qué hecho no se cuenta en el camino gentil? los orígenes de las técnicas preguntas sobre judo nombres de medallistas de judo me he leído solo el primer capítulo del camino gentil y luego me leí el camino ocha va sobre el té ¿quieres que te responda alguna pregunta sobre el té? no, ¿verdad? no lo sé, no lo he leído entero no me lo he leído vamos a recordarlo sin embargo una, dos y tres orígenes de las técnicas supongo que de judo preguntas sobre... trivial sobre judo y... nombres de medallistas de judo yo hice judo de pequeño me parece que llegué a ser cinturón amarillo verde o alguna cosa de esas mezclas porque era entre un nivel y otro y luego ya lo dejé pero... era el siguiente al amarillo pero no el siguiente del todo era el entre medias o sea, tampoco hice mucho, pero vamos nombres de medallistas de judo correcto si lo sabía yo que... aparece en el... en la cubierta en la portada del camino del punky este como uno puede convertirse en un punky o en un... rebelde como alguien puede vivir como un rebelde o como un rebelde vivió su vida voy a arriesgarme y creo que va a ser la tercera es el... o tal vez no no lo sé como volverse un rebelde sin causa la película esto vale para algo? probablemente no bueno, si me va a dar un libro más libros es bueno dejar de mirarlo en wikipedia de persona o lo que sea o a lo mejor en amarillo marrón no me acuerdo como alguien debería vivir como un punky asqueroso correcto, dejar de mirarlo cabrones se puede intentar infinitas veces hay que fallar preguntármelo tres guía de... pestes guía de plagas básicamente cuántas páginas fueron usadas para cada una de... pero tú me estás tomando el pelo una página por cada tipo de... plaga digamos dos páginas o tres páginas nos da más libros ya pero se puede mirar las veces que sean o sea se puede intentar las veces que sean prueba y error copón no me acuerdo honestamente porque quién cojones le importa además me salto la mitad de los libros, los diálogos una página por cosa rara ¡qué desafortunado! intenta recordarlo bla bla... espérate un momento ah sí me está diciendo una frase de que los libros del profesor ha abusado es cojonudo si va a ser un nuevo libro no sé cuándo ¡ah! 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 es martes, es martes, es martes, me salté un día hay que comprar refrescos y ahora sí ¿con quién quedamos de los que hemos visto? kanji yukiko la frente, los deportistas no va a subir ninguno o adachi no va a subir ninguno, ninguno, ninguno pero es que como no sube nadie tendremos que quedar con alguien aunque no suba ninguno el día no lo estamos perdiendo técnicamente y bichos... me arriesgaré los que hacer esta noche y también está el tío este, como se llame ¿tú subías de nivel, Capitán Sonrisas? anda el Capitán Sonrisas sí que sube sí que sube sube cancelar es lo de antes podemos quedar con sonrisas o con adachi la vez es... eso sí que es no perder el día definitivamente ¡uh! premio, mierda, otro salneo va, da igual, repetío también, ya no me los estoy bebiendo o sea que estoy acumulando refrescos solo porque sí sonrisas sí que suben pensaba que no estaba porque no había entrado hasta aquí todavía así que sonrisas, ya está, venga, no pasa nada aunque adachi también técnicamente cuenta porque la única forma de subirlo es quedando varias veces ya que no hay otra forma de subir enlace social ya puta, estamos en racha el premio gordo ahora es cuando toma mereció la pena una oleada de suerte ahí justo al final bichos esta noche adachi entonces y ya lo dejamos a dachi, va a ser genérico tu conversación pero bla 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 vamos a perder el tiempo un huevo guay vamos a comprar frutas y verduras otra vez en lugar de a la loca de abajo que me la da las semillas y ya está, ahora sí, hemos fallado preguntas sobre libros y nos esperaremos hasta la semana que viene cuando ya no recordemos ninguna de las preguntas ni las respuestas lo cual es bueno así que nada lo dejamos por hoy, aquí, fin, se acabó persona ha muerto para siempre, nunca más podremos volver a jugar es el final del juego y no os lo había dicho hasta luego, adiós, se acabó, adiós